¿Vos sabés lo que es la huella de carbono? Se habla mucho de este tema, se sabe muy poco realmente de lo que es el impacto que generamos todos los días en nuestro medio ambiente. Vamos a ver un informe donde podemos aprender un poquito más sobre la huella de carbono. La huella de carbono, como lo indica la palabra, es la huella que nosotros dejamos al transportarnos, alimentarnos, alojarnos, consumir, todo lo que consumimos se manufactura de alguna manera. Y esto genera un gasto de energía, agua, recursos en general. Muchos de estos recursos son a partir de combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles liberan el CO2 atrapados durante miles de años cuando combustionan, lo que provoca el efecto invernadero, que no es otra cosa que el calentamiento de la superficie terrestre. Para entender, a ver cómo funciona, los rayos del sol entran en la atmósfera, rebotan en la superficie terrestre y vuelven a chocar en la atmósfera gracias a estos gases. Parte de ese calor se libera. Es un proceso que mantiene la vida, pero cuando se incrementan los gases y no se libera parte de ese calor, la tierra se calienta. No solo el CO2 es el responsable del efecto invernadero, también intervienen otros gases que se generan en la industria y en menor medida en los hogares y en la explotación de la tierra. Ellos son los gases metano, gases florados, vapor de agua, etc. La huella de carbono se mide en masa, tonelada, kilo, gramo. Lo que hace la huella de carbono es cuantificar las emisiones directa o indirectamente que tiene un individuo o una empresa durante su ciclo de vida. Es decir, ¿cómo afectamos el medio ambiente? Claro que no es el único impacto negativo que tenemos sobre el medio ambiente. Los residuos sólidos son otro gran problema de nuestra sociedad moderna. Para que no tenga consecuencias nefastas sobre el planeta, en el 97, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desarrolló el Protocolo de Kioto, como se conoce comúnmente. Este protocolo lo firmaron quienes tienen mayor desarrollo industrial, por lo tanto, quienes contaminan en mayor porcentaje nuestro planeta. En sí, es un compromiso de cada país para bajar la huella de carbono o compensarla. La huella de carbono de un argentino promedio es de 5.71 toneladas al año. El transporte es lo que más incide estadísticamente en nuestro país. En algunos aspectos no estamos tan mal si nos comparamos con los Estados Unidos, donde un individuo promedio genera 20 toneladas al año. ¿Cómo reducir nuestra huella de carbono? Si hacemos 50 kilómetros menos al mes con el auto, ahorramos 450 kilos de CO2. Una lámpara LED o bajo consumo ahorra 75 kilos. No usando el agua caliente del lavarropas, ahorramos 225 kilos. Reutilizando envases y usando bolsas de compras de tela, ahorramos 500 kilos. Ajustando el termostato a 18 grados, ahorramos 900 kilos. Estos son apenas algunos ejemplos de cómo podemos reducir nuestra huella de carbono. Hay muchas otras formas más, reduciendo el consumo de agua, eléctrico, de gas. Reducir, reciclar, reutilizar. Tres conceptos que tenés que tener en cuenta. Tres conceptos que tenés que tener en cuenta.